Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a nuevo episodio de Dark Souls 3 Ascension Mod Estamos ya en el segundo DLC Ciudad Anillada Aunque este sea el montón de residuos como ya sabéis Y bueno, tengo que comentaros una cosilla He avanzado un poco por este DLC Creyendo que estaba grabando y ha resultado que no, que no estaba grabando Tranquilos, que no he avanzado a prácticamente nada Si que he conseguido dos armas La daga de agua marina que la tengo por aquí Aquí veis sus estadísticas No es que sea muy buena, por lo visto Y también la guadaña de Murky Que tampoco es nada del otro jueves También con las almas del Frida, el padre Ariandel He conseguido sus armas Como veis aquí tenemos la rosa de Ariandel Que bueno, pues nada del otro mundo tampoco Y la guadaña o la gran guadaña de Frida Que aunque causa el estado de congelación Y ahí lo estáis viendo Y parece que tiene unas estadísticas bastante interesantes No quita toda la vida que debería quitar Así que no la voy a utilizar por ahora Deciros que este mod O sea que el mod sí que ha cambiado Esta zona del DLC, ahora ya lo estáis viendo Y lo más interesante Este tipo de enemigos que veis aquí En los que nos lanzan el hechizo de oscuridad Nos pueden hacer insta-kill El hechizo de oscuridad nos hace insta-kill Y bueno, aquí he llegado Ahí he muerto ¿Y sabéis en manos de quien he muerto? Ahora lo veréis Atentos, atentos a quien está aquí Atentos a quien está aquí Sí Nuestro queridísimo colega y amigo ¡Uy! Ahí vea Uh, vale Ahí está Muy bien Vamos a curarnos Bueno, su queridísimo colega y amigo Aldrich Concentración aquí No hace falta que lo mate Pero bueno, lo voy a matar Para que veáis lo que tiene Porque resulta que nos hemos matado Los dos a la vez ¿Ok? Hemos hecho un double KO Dale, chero que nos ha quitado esto Vale Creo que el espadón de humo Va bastante bien Creo Aquí veis Y muere, 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 muere Bien Va bastante bien el espadón de humo Pero Pero claro No recuperamos ¿Veis? Nos da un rubí de Aldrich No recuperamos vida Como sí que podría pasar Con el machete de Jorm Así que No sé yo qué hacer El caso de esto Os voy a pasar Esto lo he visto Y ahora se vendrán Nuestros queridísimos amigos Ángeles Oh no No, 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 no Esto nos mata, esto nos mata Ostras Ya veis Nos estamos cubriendo Nos estamos cubriendo Y fijaos lo que nos han quitado ¿Aquí qué hay? Ostras Vale, vale, vale Ok, ok Matamos Rápido Vale, matamos rápido Voy a curar entero Ese señor se va a quedar ahí ¿Aquí qué hay? Vale No, que no No los bufe Que no los bufe Otro menos ¿Cuántos hay? Dos más Voy a poner el escudo Backstar Vale Hay un grandullón aquí Cuidado aquí Y Venga, venga, venga Otro menos Uf, como quitan estos Vida Eh, siete estos Pero bueno Voy avanzando Hacemos así Bien La leche Que tensión de zona Una más Una más Una más Una más Venga No, 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 no Bueno gente Ya habéis visto Cuando he dicho no, no, no Es porque se queda Ya sabéis La memoria de ataque De este juego Es decir Si le das dos veces al R1 A veces El juego interpreta Como de que quieres atacar dos veces Y el personaje Aunque ya te hayas movido Y el personaje sigue atacando ¿Qué pasa con esto? Pues que hayamos hecho un ataque Que yo no quería hacer Y no hemos podido esquivar Obviamente Y nos han matado Bueno Voy a pasar ahora mismo A todos los enemigos Que habéis visto Ya habéis visto que Aldrich No nos da absolutamente nada Así unas cuantas almas Interesantes Pero ya está No nos da ningún objeto importante Así que voy a pasar de todo esto Escudo en alto Voy a pasar de todo esto Creo incluso Que me voy a equipar El otro escudo Que me da mucho más daño Nos quita las resistencias La protección profunda Pero nos da mucho más daño Así que Hasta luego chicos Es rápido como veis Voy a hacer así 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 El escudo es 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 Donde estaba Este Aparte que nos da un poquito más de defensa No sé si tendré el fast roll ahora Ahí va Ahí va ¿Veis? Podemos matar ahí De toque Venga ven para acá Corre Aquí el tiempo juega a nuestro favor O sea A nuestra contra Quiero decir A nuestro favor La leche Es decir Una más Ahí está Hombre 14 a estos Por lo menos Vamos bastante Vamos muy 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 bien Ahora mismo Para acá Vale vale Ahora sí Ahora sí Es difícil el mod Extremadamente difícil En este punto Ojo Tóxico Bueno No pasa nada No 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 Nos matan Sí que pasa Y pues Ostras Tóxico y veneno Estos Tóxico y veneno Bueno lo que voy a hacer Es ponerme los musgos Y ya está Eso sí La congelación Veo que no nos afecta demasiado No hay enemigos Que nos causen congelación Así que Tóxico y veneno Pues Tóxico y veneno Hacemos así Y Veneno por un lado Voy a quitar esto O no Voy a quitar esto Mejor Que por ahora Voy a tirar Con los estos Tiro bastante bien Y hacemos así Y ya está Ok Ok Vamos al lío Dios Pero lo que Habéis visto Que brutalidad Es decir Creo que el mod En este punto Te hace que Pases De todo De todo Que no te enfrentes Porque no ganas Pierdes Siempre pierdes O sea En este punto Ya no es que ganemos almas Y podamos No no Es que perdemos Perdemos Y perdemos Así que escudo en alto Aunque tenga menos resistencias Ahora mismo No tenga protección profunda Tenemos más daño Y tenemos más defensa Física En cuanto a A parar ataques Así No, no te pongas ahí No te pongas ahí Quítate de ahí De la puerta Quítate Bien Voy a coger Esto Voy a coger Vale Esto que estoy Vaya de ahí Tóxico Vale Dejáis pasar Gracias Bueno, mira Ahí No Vale Y sangrado también Pero bueno Veis Este escudo Lo que hace es que Quiero que se vayan De ahí Que se venga para acá El señor Ahora no va a venir ¿En serio Ahora no va a venir? Nos causa ensangrado O hemorragia Más que sangrado Hemorragia Así me gusta Hemos perdido muchos A estos Pero ¿Podría haberlos matado? Sí Pero Confiaba en que Este señor Atravesase la puerta Rápido Vale Voy a bajar Por ahora Que se caiga el puente Ya Que difícil Está siendo esto Esto lo voy a matar Ya Ya O sea, ya Ese no debería aparecer ya Bien, de un toque Perfecto Eso se han quedado igual Y esto ya puedo bajar Bien Un poquito de tranquilidad Por favor Habéis visto Estáis viendo Estáis viendo Lo que Estáis viendo O sea Yo estoy flipando Ahora mismo Con la dificultad Que ha incrementado El mod aquí A ver Por aquí Esto sería una locura Hacerlo Porque Ya sabéis Que a estos Bueno Eso ya Se matan ahí No sé si subir Tengo 5000 de vida O sea, ok No sé si subir Porque no nos renta No nos renta Entrar ahí Si conseguimos Unas cuantas cosas Pero nada Importante No me renta Para nada Esto sí que me rentaría Venir por aquí Venir por aquí Vale A priori No hay enemigos Bien Hola colega Vale Dejo esa zona Por ahora ahí Ok Dejo la zona Para subir A lo más alto Fijaos Las almas Que tenemos Están jugosas Pero tampoco Subiríamos Muchos niveles Hola colega ¿Qué tal? Vas a morir Tú y vas a morir Tu compañero También va a morir Bien Una pena No hacer insta Aquí Hola colega Hasta luego ¿Me tiro o no me tiro? ¡Ojo! Nos causan también tóxico Estos, eh Si me tiro malo Si no me tiro malo ¿Qué hago entonces? Hombre Puedo hacer así Yepa Y Vale Me iba a matar Por aquí Me curo ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo lo que hay ahí? Uno menos Para que venga eso sí Y así se mata O sea Vigilantes del abismo aquí ¿Veis? Otra vez Otra vez La cosa esta Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí ¿Estás realizado? Hombre Sí Pegamos fuerte Pegamos fuerte Vale Vale Eh Continuamos la aventura Continuamos la aventura por aquí Increíble la dificultad Siento ser un pesado Pero es que se nota un montonazo Parece Me recuerda a Dark Souls 2 ¿Sabéis? Es decir Dark Souls 2 con su dificultad estándar En el juego normal Y de repente En los DLCs Te pega un subidón Al igual que por ejemplo Bloodborne Viene a ser lo mismo A ver ¿Qué podemos subir de aquí? Voy a subir Aunque debería subir esto Subir la vida al máximo Porque al final Vamos a sufrir Y de aquí Vamos a hacer esto ¿Puedo? Puedo He farmeado lo más grande O sea que Esto no lo voy a mejorar Que lo sepáis Porque no me hace falta Mejorarlo Eh A ver ¿Qué tal? Puf Hombre Si tiene algún efecto Es que las armas de los DLCs No tienen efectos Así que nada Pues ya habéis visto Ese es nuestro personaje Nuestras armas Y seguimos Bueno La idea ahora Ahora se viene otra zona complicada En el juego normal Esta zona es de las más complicadas Por Los Ángeles ¿Habrán cambiado? ¿No habrán cambiado? A ver ¿Qué tal? Qué increíble Y cuando nuestro espadón de humo No hace insta kill Se me hace un nudo en la garganta Vale Ahí está muriendo Está muriendo No sé quién Pero está muriendo Así que yo estoy contento con eso Vale Así que tú quieres Tú quieres matarme Rápido Pues no lo vas a conseguir Oye De lujo Eh Claro Ahora mismo Los Ángeles Lo mismo ni se ven Porque claro Muere Como tiene la cosa esa De la invisibilidad Hasta que no está cerca Pues lo mismo están Que por lo visto no Voy a matar a este Que luego empieza a perseguirte Y aparece detrás tuya No están Es un pequeño respiro Me estás diciendo Aquí hay algo O no Es que fijaos Nuestro personaje no avanza Que chiste ¿Pero esto qué? Por suerte nuestro arma Es potente 3000 Cuidadito aquí Cuidadito Vale Que me tira Hasta luego Jorm Este coña Que nos da Nada importante O sea Si nos matan No voy a volver a matarlo Porque para qué Vale Y por aquí Estarían las puertas Esto es que no sé si Porque como te causa Ahí está Como te causa la maldición Pues estás en ese punto Del ataco Me largo rápido Podemos matar a este Y nos quitamos Un posible ángel Vale Las puertas Vamos a ver No creo que esto nos dé nada Pero por si acaso ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ya Nada Vale Bueno Bueno Bueno, bueno Que está metiendo jefes Adiesto y siniestro aquí Por lo visto O sea Nos hemos enfrentado a Aldrich Nos hemos enfrentado a Jorm Y a los vigilantes del abismo Los vigilantes del abismo pasaría igual Ya sabéis Los matamos Conseguimos unas cuantas almas Queremos bastantes Eso sí Y trozo de titanita O algo así ¿Quién tenemos aquí? Los grandullones estos Por ahora llevo la balleste No la estoy utilizando Creo que estos los mato rápido Creo Vale, no pasa nada Lo matamos de uno Vale Ahí hay dos Aquí está esto Esto con una piromancia Con un personaje hechicero Esto sería un paseo Tóxico Claro que sí, hombre Claro que sí ¿Lo voy a matar? Pues sí Los voy a matar A todos Ahí está Vamos a quitarlos de en medio Que luego te vienen por detrás Muy bien El set de piromántico del desierto Piromántica del desierto Vamos Ahora es cuando podemos hacer así No creo Que de nada O sí No Nada importante Nada Nos da bastante fe Fijaos La fe nos la sube Tampoco mucho Y la suerte Pero nada Nada importante Nada Continuamos No hay ángeles Esto es que me da mucho miedo Por lo que os he dicho Entonces Paso de ellos Oh ¿Cuántos hay? Gracias colega Me estoy a matar Y En serio Recuperate Y quítate Tóxico Guapo Ahí va Perfecto Y Perfecto Y tú muérete ya Y tú también Que me estáis Poniendo ahí Contra la espada y la pared Tema de maldición Es que es un poco injusto El tema de maldición También Porque No sé Lo estás haciendo perfecto Haces un combate perfecto Te dan dos toques Te maldicen Y estás muerto Mírate Vamos a curarnos Vale Si está muerto Es que lo había visto Digo que esto Que está pasando aquí Bien 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 Estamos limpiando la zona De buena De buena manera Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Me gusta que ha puesto Mucha dificultad El creador del mod Pero también Ah Ahí está Ha dejado esta zona Un poquito más Ligera Liviana Ya sabéis Es decir No tenemos que estar Haciéndole frente A todos Los ángeles Que realmente Es lo complicado De esta zona Otro menos Quiero conseguir su arma Aquí nos van a venir Los dos ¿Verdad? Ya No, no, no Bien, bien, bien Bien Así me gusta Bueno Este incluso Podría dejarlo Aunque nos va a fastidiar También Vamos a por él Corre Muy bien Está muerto Por si hay que huir La verdad La espada de curva De jaral No creo que tenga nada Pero por si acaso No tiene nada Nada importante Vamos No tiene escalados En tres atributos Así que fuera Hola colega Adiós colega Huesos de regreso Que no nos van a Falta Déjame en paz Nos persigue Habrá que matarlo Es que no No quiero que se me Acumulen Enemigos Nada ¿Qué pasa aquí Con el Vale, vale Mírate papá Lo que tienes aquí Son dos ¿No? Vale Ojo Ojo Ah, me han quitado Vale, vale, vale Lo veo Nos ha dado Cuando son varios No, no No puedes No puedes Cuando son varios No puedes Es que te destrozan Es que te destrozan Aquí está el peligro De esta zona Hasta ahora El resto de la zona Ha sido muy sencillota Pero aquí está el peligro No pasa nada Porque realmente Ya no voy a matar A todos los enemigos Tenerlo en cuenta Ya sé que puedo ir pasando Tranquilamente Pero Ahí está el peligro Lo sabía, eh Lo sabía Me lo olía Esto va a ser Algo Algo tiene que haber Que nos Realmente nos moleste Y ha sido eso Aquí voy a pasar De todo Que sepáis De todo Le ha imbuido El látigo También en electricidad Para que cuando nos peguen Nos haga un poquito De aturdimiento Pero no importa Pasamos de todos Ahí está Este Este si lo tengo que matar Porque este si no Nos va a seguir Muy bien Perfecto Perfecto What Que ha pasado Que ha pasado Gente Quien nos ha matado Ha sido por Pérdida de sangre Eso lo he visto Un poquito Un poquito injusto ¿No? También te estaba diciendo No te No te fíes No te fíes Vale No pasa nada Seguimos 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 Vais a ver ahora Vais a ver Voy a seguir pasando De todos Eso sí Y aquí he ido Consiguiendo los objetos Que perfectamente Podría pasar De todo esto Perfectamente Yo En lo que a mi se refiere Siempre lo he dicho Lo diré No hace falta Que mate a todo el mundo No hace falta Que consiga Todos los objetos Porque vamos muy bien Equipados Ya Pero tampoco O sea Quiero darle un poquito De vidilla Al gameplay Creo que es Lo que Lo que Invoca Claro Las calaveras Estas rojas Que invoca Que aunque no se ven Pero están ahí Vale Simplemente por ver Lo que hay aquí Perfecto Así me gusta Campeón Mira lo que hay aquí Pues te voy a matar Y ya te quito en medio Consigo esto Que no vale para nada Pero ahí lo tenemos Gracias También hay que ir Que tener un arte Para esquivar Matamos a este señor Nada por aquí Nada por allá Aquí conseguir esto Gracias Hasta luego Perfecto Oye Nos ha salido mejor De lo que esperaba Hemos conseguido Prácticamente Todos los objetos Hemos matado Al Al Ángel Por llamarlo así Vámonos Ahora subimos Por aquí Y aquí no ha pasado Nada Aquí no ha pasado Nada Ah miren Está subiendo ¿Por qué? ¿Por qué no iba a subir? ¿Por qué no iba a subir Hasta aquí El muchacho? Espero que no llegue Hasta donde creo Que puede llegar Porque si no Esto va a ser un cachondeo Es decir ¿Qué pintan estos aquí? Hasta luego chicos Normal Cuidado con el sangrado Vale Por aquí no hay nada A priori A priori Se ha quedado El otro debajo Bien Es que No sé si aquí habrá O será el que hemos matado Ahora Es el que hemos matado Vale Pues mira Mejor Me quedo más tranquilo Uopale Y Nada por aquí Nada por ahí No me dejo nada Es que estoy escuchando cosas Aquí tiene pinta De que va a haber De hecho se escucha ¿No? ¿Cuánta vida tengo? 5.000 Los príncipes de Lothric ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los príncipes de Lothric Aquí ¿Por qué no? Iban los dos ¿Eh? Hombre Si no Vale Iba a decir Si no se teletransportan 10 de 10 Ya veo que es Ahora Sufrirán Los príncipes de Lothric Ellos sí me dan Y yo no Ellos sí me dan Y yo no Nos están causando El sangra Sí Bueno Lo que nos hacían También de normal Media vida Muy bien Ahí si tú no le des Tú no le des Colega Y lo que se viene ahora Encima ¿Quién me paga a mí esto? Dios santo Y encima es que Claro Con el fuego Del caos Esas Oh Dios mío Odio mío Y Poisoner Algo más Algo más A ver Si no hay ningún enemigo más Por aquí Me enfrento a él Corre Corre Uno menos Bien Que yo no debería Sé que no debería Sé que no debería Pero Ya vas a Comer esto Sí o sí Ah pero no Ahí va Ahí te lo comes ¿Dónde están mis principitos? Me han dado a estos ¿No? Un estos Wow No me digas que se han caído Se han caído los principitos A ver Que ya sabéis Que lo vamos a matar Nos van a dar muchas almas Y una lusa de titanita Nada más que eso Pero yo que sé Me hubiese gustado matarlos Están ahí abajo Seguramente Bueno Vamos a continuar Vamos a activar la hoguera Que es lo importante Ahí está Están ahí abajo Ahora aquí ya no hay ángeles De hecho es que no hay Aunque no mates a los Que los manejan No hay ángeles No hay Perfecto No hay Voy a dejar eso por ahora No hay nada Ahora activamos esto Y ricamente Bueno Llegamos a los Al príncipe demonio O los príncipes demonios Los príncipes demonios La cosita es que el fuego Lo aguanta muy bien Así que este arma No debería sernos útil Sin embargo Algo tipo 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 Por ejemplo Esto Vendría bien Mágico y oscuro Esto vendría bien Esto O esto Esto si que vendría bien Para los príncipes Vamos para allá Por ahora Sin meter a nadie En el combate Por ahora Luego ya meteremos Si vemos que no podemos Contra ellos No sé si le afectará El tema de veneno Y tal Pero Vale Ahí está el uno No me voy a mover Me voy a quedar aquí Vale Quitamos bastante vida Voy a ver La neblina tóxica Madre mía No estoy viendo nada Hemorragia Causa la hemorragia Vale Que no importe Ostras Aquí ahora mismo Vale Necesito recuperar Esta mina como sea Ahí tienes Ahí tienes A por este Estamina 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 De aquí Te causan Ralentización Y la hemorragia Tengo que ponerme Musgos Rojos Y no me los he puesto Así que seguramente Muramos Pero bueno Tóxico Ahí va Si es que no veo Si es que no veo O sea Mete en el efecto ese Fijaos Se queda pillado El juego Increíble Bueno No pasa nada Pero Causamos más daño Probamos al cambio Vamos a ver Vamos a ver Que tal Imposible Ahí veis Ahí veis Que quitamos mucho No llegamos a los 3000 puntos de daño Pero Cuidamos Estamina Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Veis Ahora no nos Causa Hemorragia Ahí se queda Energía Yo creo que al otro Lo he reventado Vamos más rápido Ahora sí Tenemos hemorragia Nos están dando ahora Echa para atrás Nos están causando Hemorragia Muramos Uy Que casi nos matan Ahí ¿Dónde está el otro? Tenemos 10 Estus No puedo moverme Es que es que coña Ahí va Ahí le he causado Bastante daño Es que se ralentiza Tanto esto Vale Vale Venga va Va Bien Estoy esquivando bien Me quito a 900 Ahora sí 2000 Mete para atrás Vete para atrás Que no veo Madre mía Que ralentización Por favor Voy a ver Cuanto le quito Por golpe Por golpe normal No se fusionan No se fusionan Es que se queda solo Toca 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 quedarse con este escudo A ver Que vengan Y no empezamos Con el primer golpe Voy a tener que matar Primero al otro Es que no Es lo que te viene De encima Quiero acercarme a ti Colega Vale Me están causando Hemorragia Y esto también fuera Esto causa 2600 Y por golpe así Puedo pegar 1200 1200 Si es que te ralentizan También Entonces pues Dios Que locuro Esto es bastante Más así Y ya hemos visto Todos Vamos aquí Si Hacemos así No, 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 no Leches Bueno Para Camajo Así me gusta Bien, bien, bien Ahora recuperamos esta mina Hemos causado Daño intenso No 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 Ahí está Bien Vamos a estos Lo veo Si Si, no Creo que Es que está Abufado Ya Es que no veo Es que Fijaos Bueno, aquí si Quita los dos Mejor Mejor Daño Daño Lo que nos están Cusando a nosotros Ya Que va, que va, que va Esto es increíble O sea El daño que nos están Haciendo Es que no paran ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el que está? No para ahora de Perseguirme Ahí va Dios Solo tengo que matarlo Por Dios O sea Estoy yendo A una media De 25 frames Gente No sé si con No sé Ya veré Ya veré Pégale Bueno, le he pegado al otro Colateralmente Le he dado al otro Cuatro de estos Que va, que va Está muerto No ¿Está muerto? No Falta un toque Que se lo daré De aquí a un año Vale Un Estus Prima te lentizan Este es el que te causa De morranca, creo Venga Y dame ahí Sí Dí que sí Cáúsame esa hemorragia A ver Lo mismo no hay Lo mismo no hay Príncipe Y solamente Nos quedamos con esto Entonces sí Podría hacerse Fácil La leche Relentízate Si quieres Es que te relentiza También O sea que Para cuando llegas A él Estás viendo Que el demonio De De lo profundo Júrate Ahí anda Tiene vida Pues nada Pues nada Tanto para nada Más